Si o no No pienses decídete Si o no Sin frenos, sin límites Si o no Cerrando los ojos te pido que si Si o no La gente hace apuestas por ti Por mi Y espera respuesta Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres nos vamos a un mundo lejano Llevados del viento Y estemos tan solo tú y yo Si quieres volamos en este momento Decide si quieres o no Si quieres seguimos Si quieres rompemos Lo echamos a cara o a cruz No importa la gente No importa el instante Lo más importante eres tú Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres nos vamos Te llego conmigo al campo de trigo Que crece muy dentro de mí Si quieres te enseño La fuente del sueño Que está enamorada de ti El mundo es inmenso El mundo es inmenso El mundo es pequeño Depende de tu libertad Si quieres seguimos Si quieres rompemos Pienses decídete ya Si o no Si o no Estoy preguntándote Si o no Si sigues amándome Si o no Si quieres nos vamos Si quieres seguimos Si quieres rompemos Lo echamos a cara o a cruz No importa la gente No importa el instante Lo más importante eres tú Si o no No pienses decídete Si o no Sin frenos y sin límites Si o no No pienses decídete Si o no Sin frenos y sin límites Sin frenos y sin límites Sin frenos y sin límites